... Buenas tardes y bienvenidos a la tercera sesión de esta jornada de Historia. En la jornada de hoy va a intervenir en primer lugar José Muñoz. José está actualizado en la historia desde una óptica local. Noem Balde es cronista oficial de su localidad, Villarta de San Juan. Ha colaborado en el informe de solicitud de monumentalidad del puente romano sobre el Cibuela de Villarta. Y también ha publicado distintos artículos en diarios, revistas y monografías editadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Biblioteca Oretana o el Patronato de Cultura de la Cáceres de San Juan. Ha sido ganador del séptimo premio Oretania de Investigación Histórica. José, o Pepe, como le conoce, es un investigador sumamente trabajador. No solo en la cantidad de sus estudios, sino también por lo minucioso en su trabajo. En la edición pasada de la jornada de Historia presentó un trabajo muy laborioso y completamente documentado. En esta línea se mantiene la ponencia que nos presenta hoy. La propiedad de herencia a la vista del cadastro del Martínez de la Ensenada, de 1752. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Y, en principio, antes de comenzar, mi agradecimiento a todos los que hacéis posible estas jornadas y espero que os queden fuerzas para seguir. Y a los demás, pues la esperanza de poder compartir con todos vosotros, pues, un pequeño trozo de vuestra historia, de la historia de herencia. En 1749 se expidieron las instrucciones para iniciar el catástrofe encaminado al establecimiento de contribución única. Y se hacía por distintos motivos. Uno de ellos, fundamentalmente, porque se consideraban antisociales y antieconómicas las contribuciones que había en aquella época. Y, por tanto, se trataba de hacer contribuir al vasallo, dice textualmente el decreto, en proporción de lo que tiene y gana con justicia y equidad. A este respecto, el profesor Palacio Atar decía que era, sin duda, un proceso, un proyecto demasiado ambicioso para su época y, por eso, irrealizable. Ensenada fue consciente de las dificultades que entrañaba y así lo declaró muchas veces. Pero aquel esfuerzo de información reflejado en el catástrofe no solo sirvió de referencia y base para estimaciones posteriores, sino que constituye una de las aportaciones documentales más importantes para nuestra historia económica. El presente trabajo está referido exclusivamente a la población de herencia, pero dentro de un proyecto más ambicioso que tratará del estudio del catástrofe marcado en Senada en los pueblos sanjuanistas de la provincia de Ciudad Real, que en su momento fueron desgajados de la provincia de Toledo. Y algunos de ellos, como Villar de Arenas, fueron desgajados, asimismo, del Partido Judicial de Alcázar para incorporarse a nuevos partidos judiciales creados en la orden de Calatrava, como Manzanares y Daimiel. En el estudio del mismo, no solo las respuestas generales, esta es la copia del registro del marcado en Senada en las respuestas generales, el original, no solamente las respuestas generales, sino fundamentalmente en cada uno de los diversos cuadernos que la componen, vemos reflejada una foto fija de una situación de herencia en aquel momento. En aquel momento y para este efecto se formó una comisión en herencia con la presencia obligada y además con invitación expresa del cura prior de la villa, licenciado don Frey Jerónimo Pérez de Figueroa, y al mismo acompañaban don Luis Remol Moncada, que era alcalde por el Estado de Hijo de Algo, Andrés Martínez Barrejón por el Estado de Llano, alcalde, y asimismo se incorporaron a la misma los regidores Victoriano López de Villaseñor, por el Estado de Hijo de Algo, y Andrés Aguilera del Campo, por el Estado de Llano. El procurador síndico, Juan Fernández Cano, actuando como perito en los siguientes vecinos, que normalmente eran todos ellos agricultores de gran raigambre en herencia. Bernardo García Salorzano, Juan Francisco Moreno Palancas, Juan Manuel de Úbeda Logroño, Juan López Naranjo, José Martín de Ojeda. Y actuaba de escribano de la comisión, Pedro Javier Cifuentes, y asistencia del escribano del Ayuntamiento de Herencia, Juan Manuel Chocano. Asimismo, para ciertos cometidos, se contó con la colaboración del maestro albañil Manuel González Román. Las labores de esta primera actuación se inicia el 24 de noviembre de 1751. En el año 1752, pues evidentemente ya el alcalde cambia y en aquel momento pasa a ser alcalde Ángel Francisco de Avengoza. Hemos creído conveniente, antes de seguir, el mantener las unidades antiguas de medida, de superficie, de longitud, concretamente fanegas, celemines, porque consideramos que gran parte de nuestros vecinos todavía, al hablar de las extensiones de las fincas, manejan mucho mejor el tema de las fanegas que el tema de las hectáreas. Bien, bueno, esto es un grabado de Domingo de Aguirre. No es de la publicación que hizo el Instituto Provincial de Estudios Toledanos, sino es de una edición que conserva la Biblioteca Nacional y que se difiere mucho en el grabado de las mismas. La diferencia está en que la parte de abajo pone una nota diciendo que lo hizo Aguirre, Aguirre Cefi. Bueno, pues, aunque las declaraciones juradas de los vecinos de Herencia se indican por regla general la distribución y composición de las viviendas, los registros de los cuadernos oficiales a los gentes aludíamos solo hablan en general y omiten la distribución de ellos. Por tanto, no omiten el tema de las cocinas, dormitorios, cámaras y demás. Pero se limitan a decir que es un cuarto bajo o cuarto bajo y principal. El cuarto bajo no significa planta baja, sino que solamente la parte de abajo era habitable y el otro se reducía a cámaras o pajares. En cualquier caso, las superficies expuestas en los mismos, en las relaciones que dan todos los interesados y todos los vecinos de Herencia, están una serie de casas edificadas que, al definir exactamente la longitud de su fachada, nos pueden hacer una idea de la longitud total que ocupaban las casas construidas en Herencia en aquel momento. Dan la medida en varas de fachada y sí dan la medida de fondo, evidentemente ya de una forma regular. Por lo tanto, como si fuera un polígono, un cuadrado o un rectángulo perfecto. Esta es una copia de una de las declaraciones en la cual el vecino dice que una casa en que hago mi morada, y es propia en la calle de La Zanja, tiene de frente ocho varas y media y de fondo trece. Su habitación consiste en un portal para entrar al patio y en él dos cuartos para dormitorio, encamarados, una cocina hasta el suelo cuadrado, una cueva y encima un jaraíz, un paso que va a la traspuesta, hacia el corral, en donde hay una capalleriza encamarada, una casa horno corrida, un pozo y pila, un pajar sencillo. Y, bueno, da los límites al Levante con Simón Díaz Naranjo, a Poniente con Teresa Ventura Ramón, al norte con dicha calle y al sur con la calle de la Asunción. Y el arrendamiento, si se alquilase, sería de 132 reales. Esta es la medida que van a dar para calcular la renta de la casa, el valor que tendría si se alquilase la casa. Hay una casa de mucha importancia, pero que, por las circunstancias de tiempo, lo dejamos aparte. Es la casa de don José Abengoza, Benegasi y Luján, que es una casa impresionante por la descripción que hace el titular de ella. Bien, yo he hecho un pequeño resumen de todas las calles que hace mención el catástrofe en Marquise de Ensenada. Si todas las casas que figuran ahí, que son aproximadamente 1.301 casas las que había en Herencia, suponen una longitud de fachada total aproximadamente de 12.142 metros, es decir, 12 metros de fachadas. Evidentemente, no hemos identificado las que están en el lado izquierdo y en el lado derecho, por lo tanto, habría que reducir a lo mejor la longitud total a los 6.000 metros, 6 kilómetros de calle en aquella época, no está mal. Y tienen una media de 9.33 metros por casa. Ahí he ordenado las calles por el número de casas que hay en las calles, ¿no? Y entonces aparece la calle con más casas, pues está la calle Las Cruces, que tiene 103 casas y una extensión en fachada de 1.051. Calle Grande, de la vereda, Zanja, Ronda, Tercia, calle del Argelillo, con 39 casas, calle de Rodrigo Díaz, en otros casos figura como calle del Molino de Rodrigo Díaz, un molino de aceite, calle del Toledillo, calle de la Cruz Negra. Hay otra calle curiosa, que es la calle de Vara del Rey, no es la Vara de su Majestad, sino de un pueblo de Cuenca, Vara del Rey. No lo sé por qué razón, pero evidentemente es así. Y luego están otras calles, pues la calle de Orán, Palanquero, calle de Capas, de Santana, y un número del Calderero, del Dómine, de la Tejera. En fin, aquí queda, y supongo que en la publicación se vería con mucho mayor detalle. Y sería una labor para que gente de aquí, herencia, pues desarrollase, ahora que se lleva todo eso del cambio de calles, que no sea de uno, sino que sea de otro, pues a lo mejor acudir a un registro antiguo para darle el antiguo nombre que tenemos estas calles, porque dice mucho. Aparece por aquí una calle real de Madridejos, que posiblemente, yo no sé si existe ahora calle de Madridejos aquí, pero existía la calle real de Madridejos. Calle del Cristo de Villajos, Plazuela de la Morra, y había una cosa muy curiosa en estas casas. En la plaza pública, dos de las casas que daban a la plaza pública tenían valoradas en renta dos ventanas desde las cuales se alquilaban para poder ver corridas de toros y otras actividades, algún teatrillo o alguna otra cosa. Había solamente dos y se alquilaban por cuarenta reales. No estaba mal. Este dato de población es un dato curioso porque no está recogido, es extractado directamente del catástrofe en la que había enseñado. Entonces, tiene una peculiaridad y es que es muy fiable, por varias razones. En principio, porque era obligado en la respuesta que tenían que dar los vecinos el número de hijos con edades y situaciones, de casados, viudos, matrimonios, edades de cada uno de los hijos, sexo y demás. Por lo tanto, si a esto le unimos de que era un catástrofe con carácter ascendístico, siempre había una nota en la cual decía que si no se respondía correctamente a lo que se decía, habría una multa de doscientos ducados, la mitad del cual sería para Hacienda y la otra mitad para el que denunciase el caso. Por lo tanto, evidentemente, ahí habría que andársela con mucho cuidado. En comparación con censos de esa época, censos de esa época, en este da una población para herencia de seis mil setenta y seis habitantes. El mismo catástrofe para Alcázar no da una población mucho mayor, da una población de seis mil setecientos habitantes. Y hay mucha diferencia con los censos, pues, tanto de Florida Blanca como de Aranda. Concretamente, el de Aranda da una población de siete mil cuatrocientos cuarenta y tres habitantes, pero lo hace en función de los cuadernos disponibles en las parroquias, con lo cual hay mucha variación y muchas diferencias. Por otro lado, el de Aranda da periodos de edades, ¿no? Hasta menor de dieciséis, de dieciséis a veinticinco, de veinticinco a cuarenta y demás. Aquí hemos conseguido el poder hacer una pirámide de población moderna, en la cual nos vemos que hay incluso una persona, hombre en este caso, de entre noventa y seis y noventa y nueve años. Que para aquella época, pues, bien. Bueno, el espacio geográfico. Lo más antiguo que he podido encontrar sobre la distribución de herencia es el mapa del Instituto Geográfico, en la primera edición del año 1866. Ahí vemos, efectivamente, lo que es el núcleo urbano de herencia. Y alrededor, en verde, que no se percibirá ahí muy bien, aparecen todas las huertas que rodeaba herencia y los pozos de anoria, que dice el catástrofe, que servían para todas estas huertas. Lo más curioso es que todavía en aquella época existen desaveniencias con ciertos pueblos limítrofes, que, sobre todo, con Alcázar, ya olvidado del tema de Villacentenos, pero sí también con Villarta, por el tema de algunos sitios, como son las Bolligas, la Bolligalta y la Bolligabaja, y el término de herencia, también un poco con arenas en discusión. Villarta, ya para aquella época, es también ya ayuntamiento y no depende de arenas. También tuvimos nuestras cosas, de tal forma que en Villarta queda una cosa de aquella época, dice, ni aunque lo diga el cura de arenas, que ya es muy significativo. Bien, pues, este espacio ya en herencia está muy limitado, y de tal forma que en el recorrido que hacen para verificar todas las tierras, hace la descripción de los límites y dice que, acompañado de Pedro Berri de Aguirre y Ayala, era el juez subdelegado para el establecimiento de esta única contribución, y salió acompañado de Bernabé García Solorzano, Juan Francisco Mariano Palancas y Juan Manuel de Úbeda Logroño, hacer el recorrido por los términos y verificar las propiedades, de tal forma que hasta se contaron las cepas. Salió de esta villa el reconocimiento, comprobación y verificación de las tierras, viñas, olivares, casas, quinterías y demás heredades de este término, y con efecto se dio por principio por el mojón de Buenavista, me imagino que es el puente de Buenavista, confinante con el término de Alcázar, el del sur, y continuó hasta Levante por el camino de los Bernardos, es el Bernardiello que habla en la Carta Puebla de Herencia, y el que viene de Alcázar a esta villa, en que se incluyen los sitios del Picazuelo, Vega Nueva, Cácer del Jamón, Jamón es el apellido de un antiguo alcalde de Herencia, del año 1500 y pico, por la ribera de Valdeespino, Zanja de Abajo, y luego se continuó esta diligencia desde Levante al norte, confinante con el término de Villafranca, y que incluye los sitios de La Cabezuela, Altos del Salobral y El Salobral, hasta el camino de Camuñas. Y en prosecución de esta diligencia se continuó desde el norte a poniente hasta las ventas de Puerto Lápice, que evidentemente una gran parte era de dominio de jurisdicción de herencia, y la otra parte se repartía en la jurisdicción Arenas y Villarta. Y confrontando los términos de Villafranca y Camuñas, en que se incluyen los sitios de Matallana y Los Parrados. Y sin intermesión se continuó hasta llegar al Mojón de Buena Vista, de donde se había partido, y donde se había dado principio, y que incluye los sitios de Sierra Morena, a lo mejor había que plantearse el tema del Quijote, que no tuvo el Quijote tanto, lo tenía aquí al lado, en Sierra Morena, Sierra de Rando, y vuelve a la Bolliga, alta y baja, cañada de pajares, la mancha, cerca de venta, que se ha dado por el camino de Manzanares. Evidentemente, no creo que haya sufrido mucha alteración en el término, exceptuando exclusivamente el desglose de terrenos que conllevó el nuevo ayuntamiento de Puerto Lápice. Bueno, estas son las monedas y las unidades que se consideraban en aquella época, ¿no? La moneda de un real, de 34 maravedíes, la fanega aproximadamente, pensamos que son de 0,64 hectáreas, el celemín, un doceavo de fanega, y luego el estadal y la vara, concretamente, de 0,83 metros. En cualquier caso, sí hay una medida para definir perfectamente el área, o sea, perdón, la fanega, y es cuando hablan de viñedo, porque el viñedo en aquella época ya era de mil cepas por fanega, en todos los sitios. Y de tal forma, está tan medida de que en algunos sitios cuentan las… Al hacer el reconocimiento, cuentan las vides y hablan exclusivamente de que a lo mejor tiene 600 cepas y a continuación, porque el resto está puesto de oliva, ¿no? Compaginaban un poquito. El patrimonio rústico de herencia y demás. Aquí en este cuadro hemos visto de que no solamente en el registro del Marquillán Senada dan los datos de la población de herencia, sino dan los datos también de los vecinos de herencia que tienen propiedades en nuestros pueblos. Aquí estamos hablando en este cuadro de las posesiones de vecinos de herencia en el término de Villarta. Normalmente se están refiriendo al convento de mercenarios, que en la mayoría del catastro figura como convento de mercenarios. Pero bueno. Y luego los demás corresponden a capellanías, de las cuales hablaremos a continuación. El verdadero motivo, por tanto, es el estudio de la propiedad rústica. Y hay un profesor, el profesor Don Ezardia de Urzurrum, que ha fallecido recientemente, experto en el tema del marqués del catácter, el marqués de Senada, que hablaba de que es imposible señalar la total propiedad del pueblo en cuestión, que sería el resultado de la comprobación no solo de la propiedad de los residentes en el término, sino además de la propiedad de las propiedades que tenían fuera de él. Y bueno, él habla de una imposibilidad, pero habla de una imposibilidad ajustándonos al libro de respuestas generales de cada municipio. Pero en el momento que abrimos el campo y nos vamos a los distintos pueblos, pues entonces vemos efectivamente de que se puede conseguir perfectamente cuáles eran las propiedades de todos los vecinos de herencia o de los de Villarta en herencia, etcétera. Hacemos dos consideraciones porque la propiedad, aunque luego hablaríamos del tema de desamortización y demás, que es un tema más delicado, de los bienes eclesiásticos y de los bienes de seglares, ¿no? Los bienes eclesiásticos, esta es la división que hacemos, bienes propios de la parroquia, de la fábrica de la iglesia, es decir, de las posesiones que tenía la iglesia para cubrir sus gastos de cera, arreglos y demás, y que estaban gestionados por un administrador. Normalmente era un labrador de…, bien, y solamente tenía que ocuparse de los gastos que se estimaban oportunos, y no se estimaban oportunos, pues no se gastaba. Pero los beneficios de la tierra, evidentemente, eran para el mayordomo. Luego estaban los beneficios priorales o del cura prior, es decir, las congruas, los diezmos y primicias, que estamos hablando de lo que sería el sueldo del cura, ¿no? Y el pie de altar, que simplemente era lo que cobraba el sacerdote por los servicios, es decir, por matrimonios o bautizos o cualquier cosa de estas. Por otro lado, luego estaban los bienes propios de eclesiásticos, obtenidos por herencia o adquisición, como los de otro cualquier seglar, pero que en herencia es considerable porque hay registrados al menos unos 49 eclesiásticos en esa época. Los bienes del convento, en el caso de herencia del convento de Mercedario, aunque hay algunos propiedades del convento de la Trinidad de Alcázar y otro de los trinitarios de la Guardia de Toledo. Los bienes de imágenes son terrenos que entregan a una imagen y que a una cofradía de una imagen y que generalmente son a imágenes muy concretas y están gestionados también por un administrador o mayordomo. Las ganancias de esas tierras para el mayordomo o la carga de esas tierras para el mayordomo son pues la de hacer alguna fiestecilla en el día de la fiesta de la imagen y demás. Luego después están los dos aspectos más importantes de los bienes eclesiásticos son las capellanías y las memorias. La capellanía, dice Pedro Melgarejo, que es una última voluntad o donación que sirve de patrimonio a eclesiásticos para que, como personas que han de tener todo su ejercicio en el servicio de Dios sin que les ocupen ni diviertan las cosas temporales, tengan de qué poder sustentarse, beneficiando al mismo tiempo con los sufragios, las ánimas del purgatorio. Eran nombrados por patrones especiales, pero en realidad lo que significaba era gente hacendada, pues se querían ganar un poco el cielo en tierra, dejando una serie de tierras para que con esas pudieran decir misas para su alma y demás. Las memorias son también muy parecidas, bueno, tienen un interés especial las capellanías porque evidentemente esa propiedad no se podía enajenar ni se podía vender y la carga que tenía de hacer las cosas que tuviese no podía dejar de hacerlas aunque el año hubiera sido una catástrofe. Ahí la ganancia es para ti, pero si no tienes año ganancias tienes que aplicarlo. Las memorias son exactamente igual, es decir, no se pueden vender ni se pueden enajenar, pero tienen una curiosidad muy especial y es que en realidad las memorias vienen a ser como pequeños bancos. Bueno, ahora volveremos al total de los bienes eclesiásticos y demás, pero las memorias gestionaban prácticamente la mayoría de los censos redimibles que se daban en herencia o en otros pueblos. El censo redimible era un crédito hipotecario a un crédito, a un interés tasado del 3% y que normalmente deberían estar afianzados bien con terrenos o bien con casas. Ahí nos encontramos, la mayor memoria de ellas es la del comisario Alfonso García de la Veldad y de su hermana, hermanastra Ana Baillo y estaba gestionada por el patrón que era Dios José, Benegasi y Luján. Como este personaje tenía también un vínculo, es decir, en vez de mayorazgo hacían vínculos con el fin de que no se desagregase mucho la propiedad, pues adoptó el nombre del vínculo que tenía, era Avengoza, ¿no? Entonces, el nombre que aparece es Diego Avengoza, José Benegasi y Luján. Tenían créditos dados, pues creo que aparecen ahí 158.000 reales de crédito y era el más extenso de todos ellos, con 115 créditos dados que se correspondían 75 herencias a Villafranca 14, a Camuñas 8, a Villalta 6, a Alcázar 3, Manzanares 2, Madrid de Jostrés, Campo Cristiana 3 y Consuegra 1. Bueno, la cantidad no era muy elevada, el más alto podía ser a lo mejor de 2.000 o 3.000 reales y, curiosamente, estaban afianzados en la mayoría de ellos por casa y no por propiedades rústicas. De este personaje, Diego José, Benegasi y Luján, hay una curiosidad que, bueno, simplemente por la curiosidad, a riesgo de perder un poquito de tiempo, la tengo que comunicar. Diego José Benegasi y Luján era nieto del gobernador del Partido Judicial de Alcázar de San Juan. Era descendiente de una familia importante, caballor de la Orden de Galatrava y demás, procedente de Arenas, de la provincia de Ávila. Y, bueno, vinieron aquí. Él se casó, en este caso, en la partida del registro de matrimonio celebrado entre él y su mujer era María Fernanda Josefa de Figueroa, hija de don Juan Alfonso de Figueroa, uno de los mayores ganaderos de la zona. Y su padre, pues, Fernando Benegasi y Luján, que había casado con Catalina de Acuña. Lo curioso es de que, aparte de que era el hacendado más importante de herencia, con diferencia sobre todo a los demás, es que ocurrió una cosa curiosa y es que no sé, porque no lo tengo muy identificado, si un hermano suyo o un primo suyo, don José Joaquín Benegasi y Luján, era un autor teatral de gran prestigio en España en aquel momento, vivía en Madrid, y le pillaría por aquí en el famoso terremoto de Lisboa, pero que aquí también en herencia se fue, y escribió unas endechas, endecas sílabas, para la descripción del terremoto, según se experimentó en la villa de herencia, el día 1 de noviembre de este año de 1755, a las 10 del día, compuesto a impulsos del desengaño para el mayor escarmiento por don José Benegasi y Luján. Y bueno, ahí dice Jesús, Jesús, ¿qué es esto? ¿Dónde hallaré firmeza, si aún la tierra mi madre me falta madre por faltarme tierra? ¿Qué es esto, Padre mío? Todo el orden se trueca, son ya las piedras hombres, o por ser hombres, son los hombres piedras. Esto es tan insensible, tan sensible es aquellas, que las piedras se mueven y por ellos no se muevan. Os lo dejo, por si lo queréis leer luego. Bueno, pues estamos hablando de estas posesiones y las posesiones del convento. Aquí está la declaración del personal del comendador del convento de mercedarios de calzo redentoristas de cautivos de la villa de herencia, fray Antonio de San Isidro, como encabezamiento de esta relación y habla de unas posesiones de 242 fanegas de tierra de secano, no están incluidas las huertas que tenía en el propio convento, y tenía además 15.127 vides y 646 olivos. Para cuidar de ellas tenía un mayoral, otra persona de labor y un zagal. Luego están los bienes también de cabildos. El cabildo eclesiástico, que era el cabildo que llevaba a la iglesia y estaba bajo la abogación de San Pedro y San Pablo con un mayordomo y tesorero de la misma, ¿no? También era un donante, bueno, donante, un banquero camuflado para dar créditos a la gente que lo necesitaba. Las tierras de las que eran propietarios eran muy pequeñas, ¿no? Y además, todas ellas las tenían arrendadas a un tal Alfonso Cantero, que era dueño de una venta en el sitio de Puerto Lápiz. Bien, el tamaño, ya hemos visto que es del tamaño de las fincas son muy pequeñas. Y sí hay ahí una curiosidad porque está una finca que es propiedad de la ermita de la sierra de Moral de Calatrava con una extensión muy alta de 200 fanegas en relación con lo que eran las parcelas y que estaba situado en lo que era antiguamente Villacentenos, concretamente, en este caso, en el Rocín, en las Manchas y en todo este sitio. Los vínculos, ya hemos dicho que eran exclusivamente la posibilidad que vieron para que aplicar la ley de mayorazgo propia de los países, por ejemplo, en Cataluña, muy frecuente, para que no se partiesen las fincas. Y, bueno, estos son los bienes de imágenes que hablábamos antes. Evidentemente, estamos hablando de la imagen de la Santa Veracruz de Herencia, que tenía unas posesiones de once fanegas, Nuestra Señora de la Asunción de Herencia, nueve, Nuestra Señora de la Concepción, evidentemente, la que más, cincuenta fanegas, Nuestra Señora del Rosario de Villarta, ocho fanegas, está en la zona próxima de Falcón, en la zona más próxima donde tenía propiedad el Lord de Villarta, el Cristo de la Misericoria de Herencia, tres fanegas y San José de Herencia, siete fanegas. Las parroquias que tenían territorios en el término de Herencia era evidentemente la de Herencia y además la de Camuñas y Villarta. ¿Cómo podía vivir esta gente del patrimonio? Pues en principio tenían unas parcelas muy pequeñas, una extensión media no mayor de nueve fanegas y además muy diseminadas, unas en un pico, otras en otro, por lo tanto la producción era muy difícil, ¿no? Entonces, aquí el profesor Donézar hizo un balance de ingresos y de gastos de lo que sería una parcela de primera calidad de ochenta fanegas. Yo lo he adaptado un poco, él lo hacía general y más concretamente para tierras de Castilla y León y yo lo he adaptado un poco para nuestra tierra, ¿no? Entonces, un producto de ochenta fanegas de tierra, cuarenta eran barbecho y luego evidentemente eran veinte de trigo para alimento humano y otras veinte de cebada para el alimento animal y algunas veces si había que sembrar más cebada se sembraba porque evidentemente sin ello no podían funcionar. Los beneficios que se obtenían eran doscientas fanegas de trigo, cuatrocientas fanegas de cebada, mil doscientas arrobas de paja de trigo y mil doscientas arrobas de paja de cebada. La paja de trigo era de mala calidad y por eso se pagaba, se pagaba mucho más barata que la de cebada. Los gastos pues el trabajo personal que lo evaluaban en ciento ochenta jornales a cuatro reales, el consumo de cebada a ciento veinte fanegas, la paja de ciento sesenta y cinco arrobas y luego gastos diversos de herradura, aperos, arreos en unos doscientos reales. La simiente al ser de primera calidad la tierra veinte fanegas de trigo a dieciocho reales y la simiente de cebada a cuarenta fanegas a nueve reales. Total, entre gastos e ingresos, entre ingresos y gastos, mejor dicho, quedan unos cinco mil cuarenta y seis reales, que era una cantidad elevada si no hubiera más circunstancias añadidas. Una de ellas eran los impuestos, los diezmos, los diezmos eran veinte fanegas de trigo y cuarenta de fanegas de cebada al precio tasado que había. Las primicias que eran simplemente por el uso de la propiedad, era media fanega de trigo y media fanega de cebada y luego el voto a Santiago Apóstol que era un simbólico de un cuarto fanega de trigo de cuatro con cinco. Estos datos serían interesantes para poder vivir una familia siempre y cuando fueran constantes. Por eso, en el cálculo que se hace ya de un quinquenio, pues entonces, evidentemente, vemos que la cosa ya varía mucho más y que nos podemos encontrar con una producción a lo largo del quinquenio, considerando años buenos y años malos, con una productividad de ochenta reales por fanega, por fanega labrada. Por lo tanto, ya la cosa cambia considerablemente. Y estamos hablando un poco de lo pequeñas que eran las parcelas. Este es un trabajo muy coral, quiero decir, que este trabajo para un taller de historia como el que tenéis aquí en herencia, pues evidentemente da mucho de sí porque evidentemente conocéis nombres, caminos, situaciones que a mí se me escapa, aunque en algunos de los sitios lo tenga relativamente claro. Pero vemos, por ejemplo, que de todas las fincas que hay adscritas a territorios muy claros, es decir, el sitio de Matallana, pues en el sitio de Matallana vemos que se han hecho ochenta y ocho parcelas de un total de quinientas veintitrés fanegas, se hacen ochenta y ocho parcelas que van a disfrutar treinta y cinco propietarios. En el sitio de La Solana, la Sierra de La Solana, pues nos encontramos lo mismo, trescientas cuarenta y cuatro fanegas con treinta y tres parcelas, en el salobral ciento cuarenta y cinco con cincuenta y una y las que están con asterisco, el sitio de La Mancha, el sitio de Monte Mejía, el sitio de Rocín, el sitio del Recuero y expresamente sitio de Villacentenos, son desagregaciones previas del lugar de Villacentenos, en la zona de Las Manchas, todo en el término al lado de la carretera nacional de Cádiz, a la izquierda yendo hacia Andalucía. Y nos vemos de que es una extensión muy considerable, sobre todo el sitio de La Mancha, de dos mil cincuenta y ocho fanegas. Normalmente, todas ellas de inferior calidad y en su mayoría pues son tierras de monte, monte bajo y demás. Concretamente aquí habla del sitio de Monte Mejía, que es una sola finca que en ese momento permanece de seiscientas fanegas y que es propiedad de un vecino de Daimiel, concretamente de Baltasar, Carrillo y Albornoz. El apellido es ilustre. Bueno, pues este sitio concretamente del monte Mejía está muy recientemente ha estado y todavía se conserva el monte en bastante pervertas condiciones. Todos los demás en principio como consecuencia de la desamortización y luego posteriormente no hace mucho con una ley muy famosa de fincas manifiestamente mejorables que obligó al desmonte de muchísimas fincas pues se ha quedado el campo como se ha quedado en muchos sitios. Bueno, esto no es política. Bueno, los mayores propietarios de herencia en más de 200 fanegas. Vemos de que evidentemente aquí la mayoría de son pertenecen al estado de hijos de algo y luego hay cuatro, cinco, seis, cuatro labradores de gran importancia en los mayores de 200 fanegas. Por lo que vemos estos hidalgos por las posesiones que tiene concretamente el Diego José Abengoza Benegasi tiene unas posesiones de 1.300 fanegas y con un número de 19 de ganado. Vicente Ramón son 421 y demás. Quiero decir que estos hidalgos no son los hidalgos del Quijote de los de Lanza en Astillero y esos de que comían y ayunaban con mucha frecuencia. No, estos eran de gran poder y además de gran influjo. Aparecen ahí por ejemplo Diego de Feliciana López de Cervantes Isabel María Espinar Alfonso Duqueso y creo que había por ahí otra mujer. Curiosamente todas ellas son viudas y algunas de ellas por el apellido pues evidentemente se supone que su propiedad está donde dice su apellido el Duqueso y demás. Aquí hay agricultores que saben estos sitios perfectamente. Enrique de la Orden con unas propiedades de 228 tierras de secano. Es evidente por otro lado de que en una estructura totalmente agraria como es herencia con una nula con una nula implantación de cualquier otra actividad salvo alguna fábrica de jamón de jabón perdón que además la tenía una compañía de fuera que es una compañía importante y de transformación de productos agrícolas casi exclusivamente para el gasto concretamente el vino. Hemos visto en la diapositiva esta de de la casa hemos visto de que era una cueva y un jaraíz arriba pero evidentemente no era de producción de producción no hay bodegas de producción recogidas en esto si en cambio de molinos de aceite aparecen siete molinos de aceite muchos de ellos de propiedad compartida. Bueno el reparto de la propiedad me refería a eso ¿no? de que en herencia al no haber ninguna otra actividad el interés de mucho de la gente de herencia pues era de poder tener una pequeña propiedad con el fin de poder tener un ingreso añadido a su labor por ejemplo de peón o de gañán o de mayoral y demás y una una de las más importantes es el tema de arrieros el tema de arrieros en herencia era una actividad impresionante disponían de una cabaña de anos y demás de más de cuatrocientos anos para las agencias estas que hay ahora ¿no? MRV y demás que entonces llevaban estos arrieros de herencia y además muy importantes y algunos de ellos con seiscientos y sete o sea perdón con seis y siete burros para poder hacer esta labor en la renta se le establece un acomodo de lo que sería su renta en función de los anos que tenían y por tanto era si tenía siete se le calculaban doscientos reales por cada uno mil cuatrocientos reales de interés pero luego aparte en los días que no le salían trabajo pues tenían sus finquillas como hacen todavía los albañiles que venían antes de Madrid y en los fines de semana arreglaban sus viñas pues ellos hacían lo mismo cuando no tenían encargos pues entonces labraban sus viñas en todas estas profesiones todos tenían propiedades arrieros profesiones liberales funcionarios hidalgo hortelano jornaleros e incluso cosa curiosa pobres figura ahí una curiosidad de que hay un pobre que tiene una fanega de tierra de inferior calidad nueve que tienen entre los nueve cincuenta y unas fanegas de mediana calidad y luego hay otros cuatro que tienen siete setenta y ocho el criterio de pobre en las relaciones no lo he logrado entender porque efectivamente muchas de las viudas que figuran aquí viudas doncellas de Estado General figuran en situación de pobres pero hay algunas como hemos visto por ejemplo Feliciana López de Cervantes que era una viuda pero con mucho poderío bueno estaban hablando también de a la hora de del ser tan pequeñas las parcelas el hecho de que como había mucho censo revimible pues entonces el no pagarlo el que daba el censo se quedaba se quedaba con el con con la fianza que tenían esto hubiera sido una razón muy lógica de que hubiera tantas parcelillas sueltas y demás pero si luego miramos la realidad no es así porque la mayoría de los ochocientos censos que hay setecientos y pico están avalados con casas y no con fincas corresponden a labradores y termino ya concretamente con la situación de viñas y olivares yo he puesto aquí los sitios más importantes donde se concentran las viñas y olivares concretamente en las viñas estamos hablando de unos sitios muy específicos que sería lo que ahora se podría llamar pagos los vinos de pago que ahora son tan famosos pues estos estos lugares eran sitios de pago por ejemplo el sitio de los arenales sitio de las entradas sitio de las viñas viejas sitio de la heredad este era concretamente un sitio que además en el catastro figura como pago de la heredad y fundamentalmente este pago de la heredad era estos cincuenta y cuatro era toda gente de Villarta porque no hay que olvidar que el término de Villarta termina en el puente viejo prácticamente y ahí empieza el término de herencia por tanto das un paso y los de Villarta si querían labrar algo tenían que meterse en el término de herencia había también en Caracierzo en las Villanuevas el Pantasmillo los Molodros el Cerrillo Barrajón y los Alvillares en cuanto a los olivos exactamente igual eran sitios muy concretos muy concretos de tal forma que se ubicaban todas en la parte excepcional de las sierras y concretamente en el camino que iban hacia Puerto Lápice el sitio de Caracierzo evidentemente es cara al Cierzo el viento excepcional y muy cerca de él estaba el sitio de los Molodros que era el sitio de mayor aglomeración de olivares en la zona luego estaban los pilancones las bolligas que era un sitio muy problemático porque tenían que pagar diezmos y algunos diezmos los tenían que pagar al prior de Villarta y otros los tenían que pagar al prior de Herencia y entonces bueno ahí la relación no era muy correcta a pesar de que Villarta y Herencia no le pasó como Villarta y Arenas Villarta y Herencia han mantenido una relación muy estrecha siempre aunque con Arenas no tanto los pulgueros la pedriza el sitio de las casas de vacas y el sitio de las cuevas de cabras normalmente el número de parcelas era de de uno cincuenta y de una una fanega cincuenta y tres de término medio con una capacidad media de cinco mil cepas y que podían producir pues aproximadamente pues unos ciento cincuenta robas punto para gasto en cuanto al aceite pues era un poco mayor y podían llegar a producir pues unas ciento veinticinco olivas por fanega y unos tres mil setecientos de aceituna en la fanega y aproximadamente no más de setecientos litros de aceite bueno pues termino hemos intentado orientar este trabajo un poco con un breve resumen que dice a conocer el estado de propiedad agraria en herencia en la segunda mitad del siglo XVIII este es un punto de partida para comprender las posteriores en los posteriores procesos de desamortización que transformarían de forma radical la propiedad tanto de herencia como de los pueblos vecinos en cualquier caso si hemos de hablar aunque esto ya sería para en otra ocasión de que el el término de manos muertas que fue el que aplicó la desamortización para expropiar las tierras no era no era aquí en herencia ni en billarta ni en era más en el campo de calatrava en estos pueblos no lo había si había y eso fue un perjuicio muy grande para los ayuntamientos de los pueblos los terrenos de propios de los ayuntamientos extensiones considerables en las cuales se podían recoger leña los vecinos podían cazar y demás y que fueron expropiados directamente en lo que se podría considerar como uno de los mayores robos del siglo o de la historia de España porque evidentemente se le siguió pagando a los ayuntamientos esa expropiación pero yo recuerdo haber visto siendo concejal en el ayuntamiento de billarta estoy hablando de hace unos treinta años de que todavía el Estado pagaba doscientas pesetas por la expropiación que se había hecho del terreno de propios que era concretamente pues todo el término de las posiciones de Madara era terreno de propios de billarta y que bueno entonces era una zona que servía para poder coger leña y demás a eso le siguió una ley también muy nefasta para aquella época que fue el cerramiento de propiedades todo el sector cerramiento con las piedras y demás pues limitó a que la caza pudiera salir de ahí la gente ya no podía entrar el establecimiento de guardias y demás hizo pues que el proceso de desamortización fuese un fracaso y que solamente consistió en que la propiedad que disfrutaban en algunos sitios eclesiásticos y ayuntamientos pasara a manos de las grandes burguesías de Madrid eso es todo aplausos Gracias.